Hola, soy Rocío, monitora sociocultural... ...del Aula de la Naturaleza del Parque Moré... ...y hoy os voy a enseñar en qué consiste la ruta arqueológica... ...¿os venís conmigo? En esta ruta visitaremos todos los puntos de interés histórico arqueológico... ...que se encuentran dentro del Parque Moré. También seremos arqueólogos por un día... ...y buscaremos fósiles y huesos en este fantástico arqueódromo. Os explicaremos desde el Centro de Interpretación... ...la historia de nuestro acueducto romano y de Fuentevieja. Y esto ha sido todo, si queréis saber más sobre las rutas que ofrecemos... ...en el Aula de la Naturaleza del Parque Moré... ...no dudes en venir a visitarnos o buscar información... ...a través de nuestras redes sociales. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!